Habla de graduados Isabel Divina, vamos a ver la nota que hicimos el otro día, a ver. Señoras y señores, bienvenida a la Argentina, ya está con nosotros, es una de las graduadas, la señorita Isabel Macero. ¡Gravos! ¡Grosa! ¡Vírala! ¡Qué de las píes! Bienvenida a la Argentina, Isabel Macero. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Piernas al viento, la vista escocesa. ¿Cómo le va, Isabel? Bienvenida a la Argentina. ¡Que de las píes! Le doy una bienvenida a la Argentina, que en este caso está muy bien porque estuvo trabajando en Uruguay. Estuve trabajando en Uruguay. Seis meses, grabando allá. Le voy a dar un mate horrible que en Uruguay no ha probado. No me lo des, es horrible. No doy fe porque lo preparó Carito, y Carito es muy mala preparándolo. Bueno, vamos a ver el informe de Isabel Macedo. Se vienen los graduados ya, nomás en marzo. Por eso estamos en la previa. Ella interpreta uno de los papeles más importantes de la tira. Y vemos el informe. Es Isabel Macedo, la menor de tres hermanos. La que estudió telehería en la Universidad de Belgrano, pero dejó todo por una pasión que cambió su vida. La de actuar. Su primera participación en televisión fue en el año 1997, en Ricos y Famosos. Después llegó verano del 98, muñeca brava y amor latino. Un momento de crecimiento en su carrera llegó con Floricienta. Otro con Don Juan y su bella dama, junto a Joaquín Furriel. Después su look de mujer sensual la transportó a otro éxito, el de Botinex. Junto a grandes como Damián de Santo y Nicolás Cabrón. Y ahora se acerca el momento de una nueva ficción que promete seducirnos a todos. Los graduados, con Nancy Duplá y muchos talentos más. Ella va a tener un papel muy particular y de mucho, pero mucho peso. Está con nosotros Isabel Macedo. Graduada de actriz, este 2012 la va a ver como nunca y a pleno talento. Bueno, todo muy bien, pero no quería estar en la entrevista. A mí me parece un poco fuerte que ella se quiso ir cuando se enteró que yo llegaba. Se dijo, viene Macedo con graduados y dijo, no, me voy a llevar a mi chica al colegio. ¡No! ¿Cómo andan? Bien, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo llegó este graduados en tu vida? ¿Cómo lo tomaste? Llegó cuando estaba en Uruguay haciendo dance en Montevideo. Me llamó Sebastián y me gustó la idea porque él estaba todo muy entusiasmado con la historia de los 80. Y él es todo el que te contagia y que te da ganas y que te guste todo en un minuto. Y culé los dos. Y culé. Una dupla. Una dupla cómica. Es que la idea es genial. Está buenísimo. Y además, creo que nosotros todavía no nos damos cuenta, pero cuando lo vamos contando, eso es lo que le pasa a la gente que se engancha o con la música o con... Ponle que nosotros nos vestíamos en los 80 y nos creíamos mil. Sí, ahora lo puedo. Una sombra, una porquería. De una combinación de hombrera, tirador, cinturón ancho, camisa floreal, todo mucho. Y todas que éramos como diosas. Divertidos. Y además, justamente metafrase de los 80, mata a mil. Mata a mil. Mata a mil. Esa camisa mata a mil. Mata a mil. Mata a mil. Y a mí me parece, de lo que hablé con Pablito Culel, que era muy relacionado con la actualidad con el tema Facebook. Porque mucha cosa de cómo nace el Facebook de, uh, boludo, mirá lo de viaje de estudio, te acordás de fulana. Y ahora lo ves en la actualidad. Que lo que uno había tratado era de perder justamente aquellos compañeros que no se bancaba la secundaria, pero el Facebook te los retrucó. Que eso es lo que yo pienso un poco del Facebook. Porque yo no tengo, ¿no? Ay, yo tampoco, yo tampoco. Somos cuatro sin Facebook. Somos cuatro. Acá estaban los cuatro sin Facebook. ¡Vamos! ¡Somos nosotros cuatro! Hagamos un problema. Es una tira que una afición que se llame los sin Facebook. Yo sin Facebook. Por qué sin Facebook. Pero por esto, porque todo el mundo dice, ay, sí, pero te encontrás con la... Pero uno habla con quien quiere hablar y se relaciona con la gente que se quiere relacionar. Ya lo perdí. Y si ya no hablaste hace 15 años, no creo que tengas ningún interés de compartir algo. Bueno, pero así nace un poco porque tiene que ver, ¿no? Porque ahí hay como un rival. Tiene que ver en la actualidad mucho con el personaje de ella, que la buscan, la buscan para llamarla para... ¿El de Nancy Dupla? El de Patricia. El de Patricia, ah, perfecto. Pero la llaman a la chica que iba al colegio con ellos, que era bastante más rellena. Yo me quedé con el de Nancy, el paseador de perros, que en la promo se encuentra, con el que hace Henry. Sí, sí. Pensé que hablabas de eso. Es un amor, que hay una historia con el hijo. Y el tuyo es Patricia. El mío es Patricia y en los 80 era Jimena Benítez. Contame cómo fue caracterizar esa gordita, me imagino, horas de matizaje. Sí, son, al principio eran como tres horas casi, porque al principio hasta que te encuentran bien en la cara y todo para los gestos, tardamos un poco. Después ahora ya es una hora y media, dos menos cuartos. Con la hora y media está caracterizada Jimena, que era cuando era gordita. Jimena, sí. ¿Y porque se cambia el nombre después? Se cambia el nombre. Cambia, cambia todo y vuelve con el cuchillo en la mano. Es esto que vemos acá. Esta bomba asesina que dice, mirá lo que es esto. ¿Qué va a tocar la guitarra con la cara? Angusian. ¿Es brava? ¿Es brava ella? Fernando. No, ahora un poco. Fernando. Fernando brava. Está totalmente justificada. Como los de nudos. ¿Por qué? Unidad y justificada. Los de nudos siempre tienen que estar justificadas. Esa es la gata de no, estuvo cuidado. En este caso pensé que es una chica que la hicieron sufrir un montón. Nosotros éramos jugando y obviamente que yo me presto el cuerpo porque soy actriz y para eso me contrataron. Pero es un... ¿Por qué no presto el cuerpo? Es que sí. Porque la verdad es que las dos que tuvieron que transitar eso. Yo en todos estos meses estuve leyendo y viendo documentales y todo. Y no es fácil para un adolescente tener que transitar toda una época en la que los adolescentes son bravos. La verdad. No, de verdad, son crueles. Y muchas veces en el chiste y en formar parte de un grupo y ser los cancheros y los copados de la clase, le hacen mierda la vida a otro. Dije mierda, ¿se puede? Pero le destrozan la vida a una persona y muchas de esas historias terminan mal. Muchas de esas historias terminan mal. Entonces, ¿está más volcado el personaje para ese lado? Me parece mucho más interesante investigar cómo transita un bullying un chico adolescente. Pero Patricia tiene así como algún recuerdo, tu personaje Patricia tiene un recuerdo de aquella gordita que quisiera dejar de lado. Tiene flashbacks permanentes. Que la dejaba de lado, no era incorporada, no pertenecía a un grupo, tiene que ver con eso. Absolutamente, ella está sola. ¿Y te costó? Y casi que llora todo el día porque es muy difícil para ella esto. ¿Y te costó interpretarlo? Me mata a mí, yo la amo, me encanta. ¿A las dos? A las dos, pero más a Jimena, más a la de los ochenta, creo que el ochenta por ciento de mi sí para eso fue ese personaje y tener la posibilidad de ser algo diferente. Si vamos a la mala, todo el mundo sabe que puedo funcionar bien y está... Pero ese personaje va a generar mucho cariño a la gente, entonces, ¿y vos dices eso? Bueno, sí, no me fijo tanto en lo que va a pasarle a la gente, te digo lo que me pasa a mí puntualmente cuando lo hago. Sí, es un reflejo. Porque lo vivo, porque me pongo el traje y voy con el jumper por los pasillos del canal y cuando voy de Isabel me hacen volar por el aire. No es tipo, me tiran conmigo. ¡Hola, ¿qué hacés? ¡Hola, no! ¡Estás más linda! O sea, usted pasa por los pasillos del canal vestidita de jumper, pero como Isabel. No. Ah, porque ahí le empiezan a volar los vagos y dicen... No, pero sí transito que cuando paso caminando como Jimena, o sea, como un personaje de grados en los ochenta, no me registran, no me saludan. No, mirá. No formo parte del grupo en el que está, de los aceptados, de hola, ¿qué estuviste haciendo? Estabas en Ur... ¡Nada! O sea, es como si son ustedes tres y vos sos la gorda infinita. O sea, yo soy Héctor, ¿verdad? No, no, vos sos la Benítez, ¿no? Yo me los encuentro en un pasillo. ¡Hola, Lili! ¿Qué hacés? ¡Hola, Lili! ¡Eh, qué hacés, Bartu! Hola. Hola. Soy la Benítez. ¡Nada! ¡Uh! ¿Qué querés? Pero saludable. Soy la Benítez, saludable, ¿no te acordás de mí? Y pienso que sería interesante que así como instalaron este tema del gordo, el no sé qué... Sí, el gordo anda largo. Que lo saquen un poquito. Bueno, callate, te estaría sintiendo muy mal. Con la misma intensidad con la que se instaló socialmente, se puede sacar. ¿Qué papá? Otra cosa de la novela, podemos cortar el timito de los gordos. Ah, pero no hablábamos de usted. No, para no justamente. Vamos a ver el trailer del adelanto de graduados que se viene ya muy pronto por Telefe, ahora en marzo, en poquitos días. A ver. Yo no entiendo de rutina ni de trajes de oficina. Yo quiero una vida normal. Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera. Jamás me voy a abandonar. Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable. Y se me ocurre pensar, que se puede cambiar, que podemos volver a empezar. No permita el cielo, no. Que se apague esta ilusión. Para los graduados, que no olvidan esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como... No comprendo tu estructura, pero extraño tu cintura. Hay cosas que no voy a olvidar. Me obsesiona toda hora tu vestido de señora. También te lo podría sacar. ¡Graduados! Este es un poquito, un avance, el trailer con la música tan biónica. Qué lindo todo lo que ha dado a los 80. Muy bien. Es lindo, es lindo. Y más o menos estábamos hablando de las edades de todos, que más o menos todos han pasado por los 80. En líneas generales, todos cercanos a los 40 o en los 40 pasados, digamos. Cáceres, Nancy Ducla, Sacando a Mex, que sería el más grande. Hender. Hender también. Bueno, están todos. ¿Vos, Isabel, quién más? Dolores Fonsi más chiquita. Nombramos el elenco, Dolores Fonsi. Dolores Fonsi. ¿Quién me estaría faltando? ¿Qué es la vuelta, Dolores Fonsi? Está Paola Barrientos. ¿La chica del banco? Sí. Ay, qué linda que es. Bien, divina, Paola. Sí, me encanta. ¿Y quién más? Los perritos. Para Hender, Luciano, dijiste todos. Hender, Luciano, Nacido, Plá. Usted, Dolores Fonsi. Juan G. Navarro. Ah, Juan G. Navarro. Juan G. Navarro, que... Sí, me da. También, un 40 y pico. Sí. Perfecto. Bien. Bien. Y Julieta Ortega también. Muy bien, también. Bueno, después está Mirta, Usnelli, Carnaghi. Sí, sí. Pero ya serían los veteranos del grupo. Ya, sí, esos son los papás de G. Navarro. No los metemos en el pack 40 de los que hicieron la... Y Olo y Beré hasta también. Y Olo y Beré. La hermana de G. Navarro también. Gran el elenco. Bueno. Todos. Muy bien. ¿Van a ser ustedes? Sí, Gastón Sofri. Mirá esa bomba de rojo. Mirá qué bien. ¿Vos ya has trabajado con ellos? Con Botinera. Y bueno, con Luciano Cáceres en Botinera. O sea, Nancy la conozco hace mil años, más de diez. Y Juan Quilavarro, sí. Había hecho Dance y Floricienta. Claro. ¿Y qué es lo que te va seduciendo de saltar de personaje a personaje? Así como para seguir cerrando... A mí me gusta trabajar. Sí. Entonces... Pero por ahí, si no tenés laburo... Siempre encuentro una buena excusa para que me guste el proyecto y para entusiasmarme con el personaje porque me parece lo más sano del mundo. Tener trabajo y disfrutar. Y siempre te ayuda a crecer. No importa. A mí eso que dicen como... Uy, haces muchos personajes pegados. De mala. Pero siempre uno aprende un montón y cosas diferentes. Y tenés diferentes herramientas y te las vas sumando para lo nuevo que viene. Y siempre es trabajo y siempre es utilidad. Cosas que inventaron otros para descansar. Si trabajas todos los días está bien. ¿Qué importa si es pegado? Ay, me encanta. Lo importante es que lo haga bien. Señores y señores, con nosotros Isabel Macedo, graduado en marzo por Telefe. Gracias, Isabel. Muy amable. No se la pierda. No... Continuamos con este hermoso programa que se llama AM donde si no. Graduados por Telefe en marzo. Dice Isabel Macedo, graduados. A pleno talento, graduada de actriz. Bien. Bien. Mirá. Ay, mirá, Isabel. Con esta imagen nos vamos. Esta es Isabel. La otra, la que van a ver más parecida a la realidad que es esta, fuera de la ficción, la vida real, es Patricia, que es en la actualidad. Gracias por haberse acompañado. Isabel Macedo.